bueno bienvenidos a otro episodio más de yo soy un papi el podcast gracias como siempre comienzo el programa agradeciendo el respaldo que estamos recibiendo la audiencia sigue aumentando y gracias a ustedes verdad y gracias a dios estamos desarrollando este proyecto que como ustedes saben es para beneficio de ustedes para darles herramientas para darle consejos y para ayudarlos a hacer la crianza de sus hijos mucho mucho más fácil y mucho más divertida verdad como dice nuestro slogan y precisamente como parte de esas herramientas hoy vamos a tener un tema que está bien caliente que está en vigencia y es precisamente los mitos y realidades de las vacunas ustedes saben que recientemente se ha dado un aumento principalmente en los eeuu y en países de europa en crecimientos de casos de específicamente de sarampión verdad que hasta el momento es el que más se está viendo y se le adjudica a muchas personas que no están vacunando a sus niños en el momento adecuado que simplemente no los han vacunado pero quién mejor que para hablar de ello verdad y para precisamente darnos luz en este tema y ayuda a todos ustedes padres que nos escuchan padres y madres que nos escuchan tenemos con nosotros a nuestro colaborador pediátrico a nuestro especialista nuestro pediatra de yo soy un papi el doctor marco pérez dávila a quien le damos las bienvenidas marcos bienvenido nuevamente gracias por tenerme aquí de nuevo sí mucho gusto y ya lo mencionaste estamos hoy vamos a tocar un tópico que está bien caliente en el mundo científico y de la medicina sí mira marco vamos a empezar con lo básico porque tenemos muchos padres verdad que tienen niños como los míos que pues que ya hemos pasado por estas etapas pero también tenemos muchos padres que acaban de tener sus bebés o que están embarazados vamos a empezar por lo básico que son las vacunas las vacunas son unas sustancias que se ha creado en la medicina que producen una respuesta en el cuerpo para crear lo que se llaman unos anticuerpos que defienden en contra de unas enfermedades cogen esta de estas sustancias la hacen como antígenos que son las sustancias que van a hacer un llamado del sistema inmunológico del cuerpo a crear una batalla en contra de esas enfermedades así que yo cojo una vacuna en este caso ya que jorge mencionó el sarampión y cojo la vacuna del sarampión y yo te inoculo te inyecto a ti el virus del sarampión en este caso el virus está inactivado entonces como decirle que voy a poner un boxeador a pelear con los guantes abarrados detrás de la espalda para que no tenga la misma fortaleza esa esa sustancia lo que va a ser cuando se introduce en el cuerpo es crear una reacción del sistema inmunológico para crear lo que se llaman anticuerpos que van a ir a batallar contra ese ese virus o esa bacteria esa enfermedad se crea esos anticuerpos entonces ya en ese momento cuando se crean esos anticuerpos ahí se crea una memoria en el cuerpo esos anticuerpos van a estar ahí para pelear contra el sarampión en el futuro después de ponerte la vacuna si tú te confrontarás con una persona que tiene sarampión y te inocula de nuevo ya sea por vía de que te tosió encima tú lo tocaste o tuviste contacto con algún líquido corporal de esa persona entra el germen de nuevo en este caso el virus del sarampión y los anticuerpos de tu de tu sistema lo van a reconocer y lo van a matar antes de que crea la enfermedad en ti y eso es la base de la vacunación coger ciertas bacterias y virus es que han sido de importancia que causaban muerte y enfermedad pero más cosas masivos en los países en nuestras sociedades y proteger hacer que el cuerpo tuyo te proteja contra esas enfermedades y esa es la famosa vacunación cuando cuando comienza marco propiamente a desarrollarse las vacunas cuando cuando nacen propiamente y se descubren verdad y empieza este movimiento de protección que es un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro en nuestro sistema bueno la vacunación como la la conocemos hoy la vacunación moderna verdad que tenemos tantas vacunas y déjame decirle que desde que se empezó la vacunación moderna que fueron que fue en los 60 en los mid 60s para hablar un poquito de spanglish aquí en los medios mediados de los 60 este han incrementado la cantidad de vacunas este que han habido y se han cambiado algunas vacunas sus componentes también y han hasta unido algunas vacunas unas con otras para disminuir la cantidad de de veces que nosotros tenemos que inocular que inyectar pero si nosotros hablamos de de cuando se habla de las primeras vacunas en la vacuna en contra del polio se empezó a desarrollar en los en 1916 así que desde 1916 ya se está hablando de crear estas estas sustancias para proteger al sistema inmunológico la famosa vacuna de la viruela la la vacuna que le dicen la bc que es contra la tuberculosis que ya en puerto rico en eeuu no se pone porque la tuberculosis ya no existe endémicamente en la sociedad norteamericana este son vacunas que se ponen desde hace muchos años anteriores a la vacunación formal o moderna que nosotros conocemos pero la vacunación que nosotros vemos hoy día puede puede echar para atrás como hasta los mediados 60 ok este ahora mismo cuántas vacunas son las que se están verdad sugiriendo colocar verdad a un niño cuántas vacunas hay en total bueno tú dices tú usas la palabra sugerir en puerto rico en la vacunación es mandatoria ok y en puerto rico por eso mismo que la vacunación es mandatoria tenemos uno de los porcientos más altos de vacunaciones en los eeuu en los eeuu en los eeuu hay algunos estados donde la vacunación no es mandatoria en la gran mayoría no te podría decir el número de los estados pero en la mayoría de los estados es mandatorio igual que en puerto rico y al ser mandatoria pues entonces uno tiene que hablar de las vacunas que son que es básicamente lo que la academia de pediatría tiene en su en su programa en su protocolo en su protocolo de vacunas este son si incluimos todas las vacunas hasta de los los adolescentes que yo soy pediatra pues tendríamos que hablar de la dtap la polio la rotavirus la hip la prebna la hepatitis la hepatitis a la hepatitis b la tdap la pan del papiloma y las nuevas de meningococo o sea que de 10 a 11 vacunas desde nacimiento hasta la edad de adolescencia que la vacunación debería completarse para los 12 o 13 años de edad la que es obligatoria hay menes que se atrasan menes que tenían una edad ya mayor para cuando entraron las vacunas nuevas y les damos hasta ya hasta los 21 años para terminar la vacunación en la pediatría y muchos de estos muchachos que nacieron fuera de las edades ya los adultos o sea los vacunólogos de adultos están poniendo esas vacunas que les quedaron a ellos y entonces tenemos las vacunas de viajeros que también hay que hay que ver que hay enfermedades que no existen en nuestro país que si usted va a áfrica o a asia te van a recomendar poner como la malaria por ejemplo la malaria la tifoidea la fiebre amarilla son otras vacunas que no se ponen en el protocolo norteamericano que también existen así que hay unas cuantas vacunas de afuera pero como le dije no son sugeridas en puerto rico son obligatorias y por ser obligatorias el que no se vacuna en puerto rico tiene o tendrá o tendría un problema en entrar al sistema público de educación entrar a sitios públicos de salud porque si no tienen la vacuna podrían poner en peligro personas que no tienen la vacuna bueno definitivamente marco se ve verdad que nuestro nuestro leyes acá de vacunación de alguna manera están protegiendo ahora mismo estamos viendo que ya en los estados unidos hasta el día de ayer si no me equivoco habían seiscientos veintiséis casos de sarampión en lo que va a través de toda la nación americana que como tú bien estabas hablando conmigo fuera del aire es un país desarrollado verdad el país más desarrollado del mundo sin embargo hay seiscientos veintiséis casos de sarampión relacionados precisamente a a mucho a este movimiento que se ha dado de personas que no no quieren vacunar verdad que no no quieren no quieren vacunar o retrasan eh el proceso de vacunación este cuál es precisamente el riesgo que nosotros tenemos al no vacunar verdad este porque igual me he topado con personas eh en puerto rico este que le tienen sus recelos verdad o o su precaución a las vacunas y me lo comentan por por eso que siempre se ha dicho que que las vacunas causan autismo siguiendo esa línea cuál es el el posible riesgo que podríamos tener al no tener vacunas y dos existe realmente una relación directa entre eh la vacuna principalmente la mmr verdad y el autismo la contestación básicamente vamos con con la primera parte de que sí porque hay recelo pues o sea la contestación podría hacer la misma para las dos partes de 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 tu de tu de tu verdad tu cuestionamiento este por hay recelo definitivamente porque este hace unos años atrás eh se publicó en un en un en un journal verdad este científico bien famoso de Lancet. El Lancet, que es de la Academia Médica Británica. Me preparé para la entrevista. Muy bien, ya lo sé el Lancet. Quizás tú lees el Lancet todos los meses. No, no, no llego a ese grado, pero vine bien preparado porque sé que tengo un recurso bien bueno, así que tengo que venir preparado. Pues, en el año 1998, un doctor, Dr. Wakefield, un médico inglés, publicó en el Lancet, y como le dije, una publicación sumamente, o sea, aceptada y de gran envergadura en el mundo entero de que él había encontrado una asociación directa entre la vacuna del MMR y el autismo. Pues, ya ustedes saben, o sea, de ese momento pues empezaron, o sea, cuestionamientos ya sean médicos, científicos, legales, que hubo mucho, mucho pleito legal, cuando él sacó esta publicación. Esto fue en el 1998. Vamos a aclararle, Marco, a la audiencia, ¿verdad? Y a los que no saben, ¿qué específicamente es esa vacuna del MMR? La vacuna del MMR son tres letras que, para tres enfermedades diferentes, el sarampión común, el sarampión alemán y la papera, y la que se está asociando básicamente es la del sarampión común, ¿ok? Pero él había dicho en el estudio de que la combinación de esas vacunas, de esas tres enfermedades en una vacuna, era lo que estaba incrementando, o estaba causando directamente el autismo. Cuando se hizo en la investigación más tarde, y se encontró que las, los resultados de la investigación, y el, la población que él utilizó para hacer dicha investigación, no era, ni tan siquiera, se acercaba a lo que era un, o sea, a una investigación, una investigación científica correcta, pues ahí empezaron las dudas en su contra. Y el mundo científico se le paró de frente y le dijo, doctor, a nosotros no nos da estos resultados. Y él tuvo que confrontar y decir, sí, yo tuve que hacer algunos arreglos para que me diera estos resultados. así que eso fue ya para el 2006 se había caído el caso de que había una asociación directa entre la vacuna y el autismo. Surge otro pleito. En las vacunas se utilizaba un preservativo a base de un mercurio que se llama el timerosal. ¿Timerosal? ¿Timerosal? Que es un mercurio que se utiliza o se utiliza todavía en algunas vacunas como preservativo, como antibacterial para que no se infectaran esas vacunas con bacterias para yo no inyectarte una bacteria viva con toda su potencia, ¿verdad? Y entonces empezaron a decir que eso era lo que causaba autismo. O sea, no tan siquiera quisieron parar la pelea. O sea, ah, no, ya el MMR no causa autismo así que debe ser otra cosa. Y después de muchos años de lucha también, más o menos para el 2009, 2010, también los científicos corroboraron que ese mercurio que había causado daño, porque era un historial de un mercurio que se usó en Japón, que muchos niños consumieron mercurio en unos peces, no era el mismo. Y ese timerosal que estábamos usando en vacunas se había utilizado como antibiótico en los 20, en los años 20 para una meningitis y nunca funcionó, pero se comprobó de que no le hizo daño tampoco. A toda esa población que cogió el timerosal como, o sea, un medicamento para curar un tipo de meningitis que había. Así que no se pudo asociar ni tanto el timerosal como la vacuna del MMR como causa del autismo. Y esto es lo que yo quería traer, Jorge, el autismo se conoce desde el 1938. Wow. En el 1938 hizo diagnósticos de autismo y con el nombre de autismo. ¿Por qué? Porque el autismo básicamente lo que significa es self, o sea, el autista está envuelto en sí mismo. Eso es lo que significa autismo. Una persona que está envuelta en sí mismo y no tiene interacción con sus alrededores y eso puede ocurrir de una manera bien leve con una manera severa y desde el 1938 el diagnóstico de autismo se conoce. En los años 2000 se 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 modifica el el diagnóstico y se habla ahora del espectro del autismo que va que incluye muchas entidades que tenían otros nombres dentro del autismo y eso es una de las razones por qué tú has visto o ha oído de un incremento en el caso del autismo primero por las comunicaciones antes nadie sabía lo que estaba pasando en Japón ni en Perú ni en y en un país tan lejano como Sri Lanka que ahora nos enteramos de 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 los otros días de la masacre nosotros aquí no nos hubiésemos enterado como hay tantas comunicaciones entre los en los países hoy día se sabe lo que está pasando en cada en cada país del mundo y entonces qué ha pasado que esos autistas leves que le tenían otros nombres como ay mire ese nene tiene un desorden de de comportamiento este leve leve ese nene ahora le ponen autista e igual el autista severo que antes se llamaba retardación mental pues ahora se incluye en el autismo el síndrome de asperger's que hasta los otros días era una entidad completamente diferente lo que se llamaba el 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 pervasive este progressive pervasive disorder que ahora también se incluye dentro del autismo así que aumenta el número de niños que tienen ese ese sí claro ahora tienen muchas 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 más personas que están impactadas bajo bajo y lo que me dijiste lo de la genética la pregunta que le hice a marco fuera de para que lo entiendan fuera de de verdad de la grabación fue que si el autismo verdad y estaba yo he tenido este mes como ustedes saben yo le he estado dando bastante fuerte al autismo porque es el mes de reconocimiento verdad de brand awareness sobre el autismo y le pregunté a marco si había algún tipo de relación entre el autismo y una predisposición genética verdad se me había olvidado que había sido fuera del aire pero siguiendo eso que quiero hacer un hincapié para que las personas no tomen una decisión incorrecta con la salud de su hijo yo quiero antes de contestarle la pregunta Jorge decir una cosa bien importante yo que soy médico y los médicos somos científicos la medicina y la ciencia tienen un fin una finalidad mejorar la calidad de vida del ser humano y desde que salieron los antibióticos y las vacunas se ha visto que la calidad de vida del ser humano ha mejorado pero exponencialmente pero de una manera increíble no solamente en cuánto estamos cuántos años más estamos viviendo o sea pero es esta misma calidad de que yo vivo con más salud le estaba comentando ahora fuera antes de comenzar este segmento de que había nenes que con infecciones de garganta podrían morirse si no se trataban con antibióticos niños que con una diarrea se morían hoy día con las vacunas nosotros y los antibióticos ya no vemos muertes así que veíamos hace 40 50 años y ver un niño morirse por una diarrea o por una infección de garganta o sea bien triste y hoy día uno va al pediatra o su médico a tener una infección de garganta de oído le da un antibiótico en tres días usted está como si nada hubiese pasado correcto en esos en los años pasados eso no era así hoy día tenemos eso y lo de en cuanto a la predisposición de genética es lo que se está pensando porque como le dije antes de las vacunas había el diagnóstico de autismo es igual que yo cuando tengo estudiantes de medicina en mi oficina le decía el SIDA no apareció en el 82 existía anteriormente lo que pasa fue que le pusimos un nombre al virus y eso fue lo que hizo ese doctor en el 1938 le puso un nombre a una condición y nosotros en el avance del tiempo en el conocimiento científico le hemos hemos abarcado más pacientes bajo esos síntomas de signos y lo hemos conglomerado bajo el diagnóstico de autismo para contestar la parte genética yo tengo un caso bien personal yo tengo un muchacho que es médico hoy día intensivista en los Estados Unidos sumamente brillante que se crió conmigo en mi casa yo le digo miedo adoptivo este y él se fue a Estados Unidos y está viviendo en Estados Unidos y ese ese muchacho tuvo un hijo y después de vacunarlo empezaron a ver síntomas y signos de autismo y él como cualquier padre le dio el coraje de que yo vacune a mi hijo y mi hijo ahora es autista él decidió no vacunar a ninguno de sus hijos si él tuviera más hijos tuvo un segundo y no ese niño no tiene ninguna vacuna y es autista también así que o sea su primer hijo él pudo haber tenido un pleito o una discusión sobre que podría haber sido la vacuna pero su segundo hijo no así que sí cada día estamos comprendiendo de que el autismo es una predisposición que viene por algo que viene desde la genética o sea algo algún fallo que tenemos en algunos de esos alelos en las cromosomas que da eso unos bien bien leves y otros bien severos lo bueno de esto y en toda la ciencia cuando uno encuentra algo nuevo es que tenemos la oportunidad de estudiar confrontar esa enfermedad o ese desorden y tratar de hacer el diagnóstico más pronto posible para entonces combatirlo este nosotros hoy día con el que las enfermedades que no son este transmitibles como la diabetes el cáncer los problemas cardíacos son enfermedades que cada día se estudian más y vemos que la mortalidad ha ido bajando y eso es lo que queremos con estas enfermedades transmitibles con las vacunas bajarlas a que ocurra como lo que ocurrió con el polio y la viruela en nuestro hemisferio que ya no existen Marco en cuanto a los padres hay padres por ejemplo que que si quieren y están dispuestos a vacunar a sus hijos pero no quieren hacerlo quizás siguiendo lo que es el clásico protocolo verdad que se que se lleva en Puerto Rico que es que es lo que pueden hacer esos padres verdad pero para evitar exponer entonces a sus hijos que si no los que si no los vacunan en el momento adecuado se puedan infectar como eso se puede trabajar bueno la academia de pediatría tiene su protocolo y tiene su programa de vacunación y es el que deberíamos seguir o sea entendemos que ya por cada visita que tenemos hay múltiples vacunas que se pueden poner con o sea con con un safety una seguridad este 100% de que no va a ocurrir nada con esa vacunación y si Jorge hay vacunas que hay que ponerse a un tiempo determinado porque si no no creamos esa esa respuesta inmunológica para proteger al paciente si no los vacunas a tiempo puede ser que yo no te crea esa inmunidad ustedes se crean que están inmunes y van a un sitio ah si ahí hay sarampión pero yo tengo la vacuna a mi no me va a dar porque yo me vacuné para estar seguro que eso sea así uno tiene que seguir estos protocolos porque los estudios científicos nos dicen que si se ponen de esta manera tenemos más oportunidad de que las defensas de uno estén correctas definitivamente hay pediatras que separan las vacunas un poco siempre quedándose dentro del protocolo dentro del tiempo que tienen para administrar el tiempo que tenemos para administrarlo y si yo soy uno que en mi oficina yo separo las vacunas pero tomando en consideración de que yo no me puedo pasar de una de un cierto tiempo y no puedo interferir en la en la interacción de crear los anticuerpos pero si se pueden poner todas de cantazo como dicen por ahí y se pueden separar siempre y cuando ustedes sigan un programa que el pediatra te haga el que usted diga usted personalmente diga no 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 determina yo no voy a vacunar hasta los 5 años de edad o no yo le voy a poner una hora y después yo le voy a poner la otra dentro de 4 o 5 meses si la vacuna que se ponga te va a crear algo de protección pero no completamente no tienes el 100% de la protección de esa vacuna y entonces no vale la pena porque vas a vacunar a ese niño o sea para nada como quien dice o sea yo lo protejo un poquito no traten de por favor buscar el pediatra si ustedes lo quieren poner por separado un pediatra que te haga tu susqueyo de cómo hacerlo para que ese niño tenga su protección de vida y recordando que si no vacunamos a nuestros hijos por lo menos en este país no podemos llevar los niños a la escuela porque así lo establece la ley y no sé qué resultados tuvieron pero entiendo que hubo hace 2 o 3 o hace como un mes ya una reunión a nivel legislativo o sea que Puerto Rico participó a nivel del estado de Nueva York donde está el brote más alto donde no iban a permitir aceptar ni waivers excusas ni religiosas ni médicas ni nada para evitar vacunar a sus hijos para entrar a escuelas públicas y a centros públicos no sé en qué quedó pero o sea el brote es tan grande que acuérdense señores lo que me están oyendo las bacterias están ahí o sea el sarampión existe o sea la meningitis existe o sea el polio en otros países existe o sea si usted no está vacunado usted va a tiene las probabilidades altas de coger esa enfermedad y de usted causar o sea coger esa enfermedad y quedar con una secuela que que le reduzca la calidad de vida o que lo lleve a la muerte por no haberse vacunado es bien triste totalmente porque es que se puede prevenir ¿verdad? no definitivamente mira Marco en cuanto a riesgos de las vacunas ¿hay algún tipo de riesgo con las vacunas? definitivamente o sea todo o sea tú vas a un restaurante y te comes una carne que no se cocina bien tiene riesgo de que coja una salmonella de igual manera todo lo que tú haces en la vida tiene riesgo y las vacunas sí tienen riesgo se te puede infectar el área de la inyección puede ocurrir una reacción alérgica algún componente que tú no sabías que tenías dentro o sea si personas por ejemplo que son alérgicas al huevo porque muchas de estas vacunas la base es en huevo ¿verdad? en el caso de la vacuna la MMR la del sarampión está hecha a base de huevo igual que la varicela pero la cantidad es tan mínima que si ustedes no tienen una reacción anafiláctica al huevo se pueden vacunar y hay muchos niños que yo los envío a la elegista y la elegista le pone la vacuna por mí preparado por una reacción yo prefiero que tenga una reacción y le tengan que dar el Benadryl en la oficina que coge el sarampión y te dé una encefalopatía como yo una niña que cuidé en Estados Unidos que le dio sarampión le dio una encefalía y los tres años una encefalopatía y los tres años yo estuve en ese hospital y estuve en coma por un sarampión wow este así que yo prefiero eso toda toda intervención toda acción en la ciencia en la medicina tomarse un antibiótico le puede causar una reacción alérgica o sea y no solamente el primer día sino días después o sea de tomar el antibiótico te puede causar una reacción alérgica un buen día usted está en un en un restaurante comiéndose un camarón le puede causar una reacción alérgica así que así me pasó a mí así me pasó así me pasó el día de la boda el día que me casé el día que me casé el día que me casé yo había comido camarones toda toda la vida el día incluso el día la noche antes el rehearsal dinner yo comí paella toda la vida y el día que me casé ahí tuve una reacción alérgica pero que me empezó a picar la garganta me empezó como una garra y por ahí terminé al día de hoy no sé si soy alérgico a los camarones o al marrimonio pero vacilón en verdad riendo pero tuve tuve terminé terminé en el hospital